Ese es para que sea serio y se organizes, es para que sea serio y se organizes, ya Rambú, ahora te vas a levantar aquí porque yo no voy a andar matando a ti ¡No, linda! ¡No! ¡A la moto! ¡A la moto! Mi gente, mi gente, hoy le vamos a hacer una broma al gemelo oficial a mi hermano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Mi gente, hoy le voy a decir a mi hermano el gemelo oficial que allá llegó una hembra de Valledupar buscándolo porque está embarazada. ¿Sabe que nosotros siempre nos damos el llamo en Valledupar? ¡Ah, ma! ¡Ay, cómo la vas a hacer! ¡Ah, ma! ¡Ah, ma! ¡Ah, ma! ¡Ah, ma! ¡Ah, ma! Miren, ustedes hacen los problemas y me la echan es a mí. ¡Ah! Ahora durmiendo me imagino. ¡Uy! ¡Ah, ma! ¡Ah, ma! Y que oiga, y que oiga, y que oiga a mí me interesa. No, 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 yo no le voy a decir. Entonces, ¿sabe que yo tengo que mamarme los problemas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Bastante problemas tengo yo! ¡Bastante problemas tengo yo! ¡Bastante problemas tengo yo! ¡Bastante problemas tengo yo! ¡Me levantaron! ¡Estaba dormido yo! ¡Hablen rápido! ¡Agua, te voy a tirar, voy a tirar palabras! ¡Díganle turo para que escuche, para que escuche Rina! Allá llegó una muchacha. Dice, ¿qué tema vas a decir? ¿Cuál muchacha? ¿Conocen? En el valle, el día que estuvimos allá, la que andaba contigo ese día. Dice, en el valle. ¡Ay, ojo, calla! ¡Ah! ¡No, que esté, que esté! Entonces, a mí sí tienen que venirme a formar problemas a mí acá en la casa mía. ¡Shh! ¡Cálladito! ¡Que están las muertas! No, a mí me importa, a mí me importa que oiga, que oiga, que oiga. Porque el problema me lo formó esta pelalla. Allá quedó hablando ahí. ¡No, hombre! ¿Qué va a hacer? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Qué? No, este problema tengo yo, hermano. No, no, no. Oye, viste. No, no, no. Esta gente que... Fíjale la verdad, dígale. Era la verdad, dígale. El día que fuimos para ayudar, para ayudar que Tina no fue, tú andabas con la pelaje. Y yo le voy a decirme que estás por ahí. ¡Ah! ¡Ah! Que te echen, que te echen, que te echen. Yo voy a hacer, si te echan te echa. Ahora te vas a llorar. Porque yo no voy a estar matándote a Tina. ¡No, Tina! Ese día, ese día, ese día está, viste. Y Marcelo andaba con esa pelaje. ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije, tío! ¡Es problema! ¡Me van a estar! ¡No, mamá! La pobre pelaje aquí, la pobre pelaje aquí pelándote. ¡Ah! Y la bajándote la ropa. ¡Ah! Atendiendo al niño. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás en serio? ¡Mamá! ¡Estás en serio! ¡Estás en serio! ¡Estás en arrestado! ¡Ese es para que sea serio y te organizes! ¡Estás en tu banda, hombre! ¡Ese es para que sea serio y te organizes! ¡Y aprendas a respetar a las mujeres en la casa! ¡Aunque yo no soy un santo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ese es para que VITAN! ¡Es verdad! ¡cherita! ¡Ese es para que sea serio y te lo prometéis! ¡JAJAJAJAJAJAJAJA Ay mi gente, esto ahorita está arriba de control